bueno pues estamos de regreso amigos saludos para todos y ya llegó la hora de repartir el delicioso almuerzo y un arrocito ay qué belleza de kerry y si no echaron yo te va con achote también rico le gusta el arrocito si va a venir a tu señor va a venir tu señora va a vaya va a decir que aquí está el pollito miren amigos como se mira aquí está el otro más platos o qué si la esposa de meme miren ve que hay otra piernona ahí sí que pasaste la de lo mejor no ser yo porque hoy es tu día bueno a pero lo nunca llega de la de mirar a sergio que bonito hombre es que va que si se siente bonito al rato en la noche pues ya es con tu familia porque también te dijo que te iban a hacer algo ellos pero como no mucho se se dejan enfocar pues y estos son algo más chiviadito sí ahí está los patojos salieron al río sí los patojos y se salió y nadie ni yo llegamos también allá en la casa y nada sí pues sí pero con eso pues más que suficiente porque uno se siente agradecido imagínate a celebrarlo y una casa con dos pasteles mira ahí y el pollo todavía y las cocas sólo que es pollo granjero el mero mero será que dice que el poder granjero le llegan al campero dice es el primo tal vez el primo a sí pero yo todos los pollo siento rico y uno come cada poco eso pues ahí sí se empate un poco porque no le pero no pasa pero ahí estamos y tu esposa ya viene aquí vive cerquita también aquí ella se podría decir que a la vuelta vive porque estamos cerquita vaya está bien pues me meto así ahí llegó ya para dónde está tu esposa meme vaya pero aquí está la esposa de meme ve la mera mera yo me acuerdo que ella grababa en el canal de su hermana antes no no grababa no tiene vergüenza entonces usted ya tiene chivia usted ya tiene chivia le digo yo es poco ya porque meme ya salió es porque ya cambio vos meme si nada va meme ahí cuando se casaron también ahí se casaron mal hay para descargarle su pelo si ahí está el video del recuerdo y ahí está el pollo y esa tu nena va a meme como se llama ella daniela emel y daniela igual que le hicito entonces ya metieron la gelatina de adentro dice si se meme pero así como le digo yo que a veces al principio le mete un montón de cosas chocobananas ya cuando uno mira que se mancha y se mancha no lo hace es que es bien bonito agarrar tu pelo si tienes gelatina adentro lo agarras lo comeres y rico para el calor ah si ahí está ahí está tu plato oye que escojan sus pedazos de ustedes al gusto del cliente del cliente del cliente vaya aquí está decido también mira decido jaja mira hola decido ah si y hoy se fue con nosotros a traer el pastel de sergio también hasta el edificio se fue y ahí está la salsita de tomate aquí está el pollo granjero ketchup qué bonito llamada de quien es este lejos ah de bueno ya están sentaditos toditos hijito ya comió papá siéntese siéntese hijito como es que los niños comen un ratito se van a jugar todos ratitos y se vienen otra vez solo que la llami se le agarró el sueño y como en el carro pues está heladito ay dios agarra sueñito hombre este fue la llami con ustedes también si era cómplice también y no te dijo nada la llami no lo que teníamos mi hijo que iba a decir era decido porque él menciona pastel pastel ajá pensamos que decido iba apuche no te servís pero el si ve y no dijo que yo le llegara no me llega decido dale papito mentiroso no viste nada vaya pues Sergio hay que disfrutar tu almuerzo Sergio porque hoy es tu día 20 añitos ahora si no sabes nada a las 7 de la mañana 7 de la mañana era el mañanero entonces no todos se acuerdan la hora yo no me acuerdo la hora pero es 9 y media de la mañana 9 y media usted chula 9 y media ya lleva 30 ya lleva meme 30 ya lleva meme yo como a las 2 de la tarde ajá yo no soy el tercero de los varones el más grande cuánto tiene sus 45 la Berta la Berta es la primera hija de mi tía Cata es la primera hija de mi tía Cata es la primera hija de mi tía Cata es el Tomás me fue la voz ¿cuánto? la fe es el de José entonces no sos el tercero o sea que sos como el de los varones sí pero el de los varones ajá pero vos no sos el adoptado pues no me han dicho que había un adoptado tal vez se va a enojar meme me fue la pregunta se va a enojar meme son broma meme hay que disfrutar el cumpleaños de Sergio 20 años imaginate por 10 años le vas ganando vos a Sergio no me caigo en serio estaba buscando pensando con números si rosado o de lento yo dije uno y uno es que es cruziducho es cruziducho un rosado es un rosado este te iba a traer pero de molestadera fue lo que ahí si que ah grabar si ahí si que 100% hombre como dijo Dijoy estás hablando con hombre para que lata me hubo un misa a ver no no es que se fue a estudiar lo que pasa es que como tiene su estudio y al comenzar el examen no puede faltar cuando es normal se ve si me hubiera faltado si pero cuando es así en exámenes y por más que quiera uno pues tiene que ir a pura ley porque si no se pierde el examen ya son mediados de exámenes ya mediados de año ya va y que grado también tercero o segundo tercero el último año estás sacando ya en cambio vos vos tenés tu estudio de bachillerato de de cual de super de comercial de comerciante por ejemplo una tropigaz una gallo más gallo todo eso si él tuviera su conecte pues ahí llegaría a trabajar pero como aquí es todo con conecte solo así nada con nadie ¿cuál es el que usted te contaba en el banco? ¿vos? ¿para contar pistas en el banco? pues también yo había estudiado ajá pero como aquí no hay chance pues pero o sea que que trabajo puede hacer vos digamos así si fuera en una empresa grande en el banco de 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 que que cuentan es la carrera que sacó meme y que se graduó de perito contador de estar en el banco y en cambio Sergio tiene su carrera de él pero de vendedor si de cobrador ah no de cobrador vaya pues entonces ahí si que disfrutalo Sergio ya empezó vaya pues entonces nos despedimos así que adiós chau chau